...por NVR, la radio, FM 90.5, tiempo compartido, donde el mensaje se potencia. Viernes 15 de julio, Las Chacras Multieventos te presenta el show internacional de Lucas Sugo. Humilde ser Dios, se marchará de aquí, cuando cante el gallo azul, y allá me olvidará. En escenario de Las Chacras, se viste de fiesta y lo quiere vivir con vos. Por primera vez en Las Chacras, Lucas Sugo. Un años a una loca, una hechicera, ella es de mi más. Y cuando besa mi boca ella se entrega entera, por Dios ella es de más. Una diosa, una loca, una hechicera, ella es... No te lo podés perder. Y para bailar, Doble Impacto y Ramiro Pierre Santolini. Micros gratis desde Marcos Paz, Las Heras, Navarro, Monte, Las Flores, Cañuelas y Lobos. Servicio de cantina y parrilla, estacionamiento privado monitoreado gratis, sonido e iluminación Luis Molina. Ya no quiero más, compartir mi hogar, contigo nomás. Dime soledad, no entiendes que acá, tu abrazo a su... Lucas Sugo, con toda su banda, en vivo, en Club Juventud Unida de las Chacras, que cada día te da más. Se enamoró de mí la soledad. Poquito tiempo antes de comenzar la pandemia, tuve la posibilidad de conocer a la gente de Las Chacras Multieventos. Y pudimos construir un vínculo comercial efectivo muy significativo, por eso me da mucho gusto robarle un minuto al querido Gustavo Pons, para que nos cuente cómo venimos para mañana. Hola, Gustavo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alfredo, ¿cómo va? Buenos días, audiencia también de la radio. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo venimos para mañana? Full, full, me imagino. A full, a full, a full. Realmente respondió la gente con el tema de las entradas anticipadas, ya está todo agotado, lo que es anticipada. Agotadas las anticipadas. Exactamente, sí, sí, sí. Realmente, bueno, esperábamos eso, ¿eh? Teníamos la perspectiva de que iba a suceder eso. ¿Eso está significando que cuánta gente va a haber mañana? Vamos a dar un promedio de 3.500 personas, más o menos, aproximadamente. Bien, 3.500 personas es el número que se espera, pero ustedes han hecho algunas mejoras en el predio, ¿verdad? Sí, 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 hemos acomodado, refaccionado para que la gente esté más cómoda, hemos agrandado todo lo que es la parte de estacionamiento, y después adentro, inclusive, se hicieron más baños, se agrandó el baño de hombres, vamos a tener el patio techado. Se hizo una inversión muy importante para, bueno, para brindarle servicio a la gente, que es nuestra meta. Es la meta de ustedes, y es lo que están logrando. Bueno, mañana entonces, anticipadas, agotadas, ¿qué quiere decir? ¿Que ya la gente no puede ir o puede tener algunas en...? No, no, sí, sí, pueden venir, sí, 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 no, por eso, sí, sí, se dio, es un cupo que se hizo, pero pueden venir porque está preparado para eso, está todo acomodado para que, calculamos, pueden venir 1.000 personas más, que estarían dentro de esas 3.500, tranquilamente. Bien, Gustavo, ¿a qué hora...? Se va a cobrar en puerta la entrada. Bien, se entiende, se cobra en puerta la entrada. Gustavo, ¿a qué hora está previsto el ingreso de la gente? ¿Cómo vendría la gente? El ingreso de la gente, nosotros, la apertura va a ser a las 9 de la noche, 21 horas. Sí. Lucas Hugo va a estar cantando aproximadamente a las 1 y media de la mañana. Bien. Va a ser un baile normal, como siempre, tenemos dos grupos más que van a tocar. Sí. Que es para el baile. Y tenemos... La idea es arrancar temprano para que la gente se acomode y disfrute, ¿no? Claramente. Bueno, amigo, quiero decir que yo digo siempre, de verdad, con mucho orgullo, que tenemos un vínculo no solo comercial, sino efectivo. Les agradezco, les agradezco a esa empresa, a ese grupo de gente que trabaja por la cercanía, por el afecto y por ese trabajo enorme que hacen en beneficio de la gente, que se divierte mucho con ustedes. Sí, somos... O sea, este es un grupo muy grande. Somos dos los que estamos en la cabeza, pero tenemos un staff de gente que está con nosotros y labura a la par de nosotros. Lo cual es muy lindo. Entonces, se puede lograr lo que estamos logrando. Y falta, ¿eh? Te digo que no, no, este no es el techo. Apuntamos a cosas más grandes y... Pero vamos todo, pasito a paso, o sea, tranquilo, haciendo las cosas con seriedad. Conociendo el modo que trabajás, que tenés todo previsto, todo organizado y todo preestablecido, no tengo ninguna duda que las cosas son así, por eso te agradezco ese compromiso tan enorme que ustedes tienen. Sí, no, y también nosotros queremos agradecer a ustedes, porque también si no fuera por ustedes, no estaríamos como estábamos, porque ustedes son los que difunden todo esto y llegan a la gente. Entonces, igualmente con las redes llegamos, pero nosotros somos agradecidos de todo esto. O sea, siempre con humildad, somos laburantes, nos llaman, algunos nos llaman empresarios. Sí, podría entrar la palabra empresario, pero es por un tema de administración. Pero somos gente de laburo, que muchas cosas, eso nos costó mucho, mucho sacrificio. Y bueno, pero todo lo que es con sacrificio se logra. Gustavo, les deseo todo el éxito del mundo, gracias. Va a haber gente de NBR representándonos, va a estar Débora con su esposo allí para que traigan algunas imágenes. Les agradecemos enormemente la confianza que deposita. Nosotros les deseamos de todo corazón lo mejor, de lo mejor para mañana. Sí, sí, por supuesto, están todos, están invitados. O sea, ya hablé con la gente. Pueden venir y estamos totalmente a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, no, no, muchas gracias a vos, Alfredo, por la mano que nos das y con la seriedad que manejas esto. Entonces, cuando tratás con gente seria, las cosas salen bien. Así es, coincido totalmente. Te mando un enorme abrazo. Igualmente otro para vos y para toda la audiencia. Y bueno, y los esperamos mañana. Va a ser una gran noche. Va a ser una gran noche con Lucas Ugo. Abrazo enorme, Gustavo, querido. Otro para todos ustedes y los esperamos mañana. Genial, todos con Lucas Ugo mañana. Vamos a Chacras. Viernes 15 de julio, Las Chacras Multieventos te presenta el show internacional de Lucas Ugo. Vino de la ciudad, vine de tan cuerpo, solo por verme a mí, su humilde serrido, se marchará de aquí, cuando cante el gallo azul, y allá me olvidará. El escenario de Las Chacras se viste de fiesta y lo quiere vivir con vos. Por primera vez en Las Chacras, Lucas Ugo. Una diosa, una loca, una hechicera, ella es de mi paz. Y cuando besa mi boca ella se entrega entera, por Dios ella es de más. Una diosa, una loca, una hechicera, ella es de mi paz. No te lo podés perder. Y para bailar, Doble Impacto y Ramiro Pierre Santolini. Micros gratis desde Marcos Paz, Las Heras, Navarro, Monte, Las Flores, Cañuelas y Lobos. Servicio de cantina y parrilla. Estacionamiento privado, monitoreado gratis. Sonido e iluminación, Luis Molina. Ya no quiero más, compartir mi hogar, contigo no más. Dime soledad, no entiendes que acá, tu abrazo a su... Lucas Ugo, con toda su banda, en vivo. En Club Juventud Unida de Las Chacras, que cada día, te da más. Se enamoró de mí, la soledad. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio.